Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a homenajear a Eduardo Falú. Eduardo Falú es una de las personas más relevantes de nuestro folclore, salteño, de nacimiento. Y hace pocos años, en el año 2006, él falleció a los 90 años, justo a los 90 años. Hubiese cumplido 98 años, así que estamos tratando de ponernos en contacto con Juan José, su hijo, quien también es guitarrista. Y bueno, ahora tenemos el gusto de verlo en pantalla aquí en Instagram. Hola Juan José, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Disculpadme que soy un poco atrasado en esto de la tecnología, que me está ayudando mi hija. Sí, bueno, le mandamos un saludo a Milagros, que si no fuese por ella... Al lado mío está. Bueno, un saludo muy grande. Pero no quiere salir mucho. No, no te da problema. Como ella prefiera. Igual te mandamos un saludo, Milagros. Sí, yo sé que si no fuese por ella y de alguna manera el significante de su nombre, termina generando este milagro de que nosotros no podemos conectar por este medio. Juan José, vos sabés que es la primera vez que te veo en mucho tiempo, porque yo te he visto en filmaciones que hay en las redes, en YouTube, tocando con tu papá. Y ahora que te veo, la verdad que te pareces mucho. Fisionómicamente sos bastante parecido a tu papá. ¿Te lo habían dicho? Bueno, sí, somos bastante parecidos, sí. Una mezcla de los dos. Sí, sí, he tocado mucho con él. Hicimos muchas giras por el mundo, ¿no? Pero ahora estoy un poquito retirado. No significa que no toque más. Pero tocamos mucho con papá. Papá ya va a ser en agosto ocho años ya que se nos fue. Por decir, se nos fue lo que queda en la obra, ¿no? Totalmente. En el 2013, en agosto, el 9 de agosto, fue la partida física, digamos. ¿Qué es la obra, no? Claro, yo creo que dije mal, creo que dije 2006, 2013, por supuesto, porque tenía justo 90 años él, ¿es cierto? 2013. Exacto. Bueno, pero él nos dejó un montón de cosas, casi te diría que en muchos aspectos no partió, se quedó. Y en miles de aspectos, ¿no? Y vos que compartiste tanto tiempo con él, tocando, ¿qué te dejó a nivel de valores, digamos? Si vos tuvieras que resumir valores que tu papá te dejó, ¿qué te aparecería en la mente primero que nada? Bueno, primero el hecho de compartir los escenarios. Lo que pasa es que yo he tocado clásicos siempre. Música clásica. Claro. Y hacía una parte, hacía la primera parte yo, el repertorio clásico, y después él, y después hablábamos, que has visto los videos con dos, tres temas populares. Claro. Al final, ¿no? Pero bueno, me queda el recuerdo de, además de como padre, pero haber compartido esa gira, ¿no? Fui el único que pudo compartir esas giras. Y Juan José, tanto él como vos son músicos formados, digamos, me refiero en, digamos, no es un guitarrista, en tu caso es obvio y me lo estás diciendo, pero en el caso de tu papá también se nota que no es un guitarrista que aprendió de oído, digamos. No, no, en el caso de papá es autodidacta. No te puedo creer, es autodidacta. Sí, sí, sí. Pero tocaba muy bien la guitarra. Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Segovia también, don Andrés Segovia autodidacta, ¿no? Bueno, después sí estudió ya más adelante la parte musical. Estudió con Carlos Guastavino. Ah. Esa armonía. Él solo, toda la parte instrumental aprendió con los métodos ahí en Salta, con los métodos que tenía a mano, los métodos clásicos de la guitarra. Te hablo de Dionisio Aguado, de Fernando Sol, Francisco Tárrega. Entonces, bueno, estudiaba esos métodos así, en forma empírica, ¿no? Bueno, y lo mismo que el sol feo y la lectura, todo. Y empezaba a hacer su... Y bueno, y vino acá con 22 años, allá por el año 45, ya con todo un bagaje de conocimientos propios, ¿no? Ya, un guitarrista consumado. 22 años. Cuando vino de Salta, en el año 45, y empezó a trabajar acá, en diferentes pequeños lugares, humildes, ¿no? Y hasta que lo contratan en Radio El Mundo. Y ahí fue la... Y ahí arrancó ya en serio, ¿no? Arrancó. Sí, además tenía un color de voz muy interesante. La voz se dio todo. Se dio todo en él. La voz, esa guitarra. Porque realmente tocaba... Bueno, con virtuoso la guitarra. De hecho, cuando era joven, incluía en su repertorio muchas obras clásicas, del repertorio clásico. Inclusive ya las giras posteriores en Japón, incluía cosas de Villalobos, Barrios, Agustín Barrios. ¿Y dónde estábamos? No, no, en que yo te había preguntado, si vos lo recordás a él, ¿en qué valores te focalizarías particularmente? ¿Qué sentís que te dejó él como algo que te gustaría incluso transmitírselo a milagros? Y bueno, la nobleza que tenía, un hombre noble, un hombre muy querido por todos, ¿no? Esa nobleza de hombre, generosidad, como padre, como todo, ¿no? Y bueno, se le vivía por la familia, ¿no? Con sus hijos, con su familia, con sus hermanos, solidario con sus amigos, con todo, ¿no? Bueno, eso rescato, ¿no? Un hombre de una ética. ¿Y eso le generó una vida fácil, o más bien le generó una vida que tuvo que pelarse a veces y sufrir algunas cosas fuertes? Bueno, fue bastante difícil al principio. Imaginarte que el padre de él no quería que fuera guitarrista, sino abogado, como los hermanos de papá, ¿no? Mi tío Ricardo y Alfredo, que fueron abogados y jueces. Pero no, 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 él estaba... Bueno, ese es el llamado divino. Y realmente se vino de Salta a los 22 años. El tipo estaba convencido de lo que tenía, ¿no? Y bueno, que tenía para dar eso. Y bueno, hay que largárselo. Y recién decíamos que en él se dio todo, que decías que es un... Y coincidimos en eso, por supuesto. Excelente guitarrista, excelente voz, pero también excelente compositor, ¿no? Compositor. ¿Y cómo, digamos, cómo recordás esa situación? Porque acá también es muy importante su formación, de alguna manera, como profesional de la guitarra, pero nunca se olvidó de su Salta, digamos. Porque vos sos porteño, vos naciste acá en Buenos Aires. Yo soy porteño, sí. Claro, él después llevó toda su vida acá en Buenos Aires y sin embargo siempre da la impresión como que quedó mirando el paisaje de Salta toda su vida. Sí, sí, claro. Eso no se pierde jamás, ¿no? Lo que pasa es que tuvo que venir acá porque Salta, bueno, en aquellos años, una provincia, bueno, tuvo que venir acá, bueno, justamente esto que te comentaba de Radio El Mundo, que Radio El Mundo, los famosos registrales en vivo, era. Y lo contrataron ahí, este. Y bueno, y eso fue lo que, ahí arrancó, eso fue el, los primeros padres, después empezaron las giras a Europa, primero a Estados Unidos fue, y después fue a Rusia. Y después ya, en la década del 60, todo lo que es Japón, Europa, todo. Y bueno, y así, en la década del 70, Alemania te tocó mucho. Y después tocó conmigo mucho, por Alemania, por todos esos países. Estados Unidos, Japón, fuimos también. Fueron los tiempos de oro del folclore argentino, ¿no? Y sí, del 50 al 60. Para él tiene una obra muy, por llamarlo así, paisajista, digamos, en donde reconoce, no solamente los paisajes geográficos, sino también los paisajes humanos, ¿no? Como el tema del jangadero. Pero, más allá de eso, también, ¿a él le gustaba la historia, le gustaba la política? Papá era un amigo, lector, ¿no? Era un gran lector. Y le gustaba mucho la historia, especialmente la historia, los ensayos, y la literatura. No sé si política tanto, pero, de hecho, tengo todos los libros de él acá, en casa. Claro. Como decía Jaime, el día que los pueblos eran libres, la política sería una canción. Pero le gustaba mucho la historia. De hecho, acá tengo, tengo los, toda la historia de, José María Rosa, en la Argentina. Mirá, mirá que tengo atrás. ¿Eh? Mirá lo que yo tengo. Sí. ¿Qué son las marines, ¿sabes? ¿Estoy viendo? Son las de, de historia. La historia de José María Rosa, también, Pepe Rosa. Ah, mirá. ¿No lo ves? Rojo. No, 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 yo en blanco lo tengo. Ah, sí. ¿En blanco? Ah, mirá vos. Sí, esta creo que la edición. En blanco acá. ¿Eh? Esta creo que es la edición más común, la que tengo yo. Yo los tengo en blanco, son en, en ocho tomos que lo estoy viendo acá. Ah, estos son. Y las marines que son de, y las marines que tengo acá en rojo, que es historia universal, este, que es una, bueno, es una edición española. Tengo muchos libros, ¿no? Que, todos los libros de él, ¿no? ¿Y yo te preguntaba? Y le gustaba Borges, Cortázar, bueno, que tenía amistad con Cortázar, tengo carta de, bueno, y Sábato, ¿no? Vos sabés que con Sábato tiene una obra, que es el romance de la muerte con la valle, sobre textos de Sábato, obviamente, de la, de sobre, sobre, sobre héroes, sobre héroes y tumbas de él. Es una parte de la, del libro de él. Claro, claro. Y bueno, y, y se acodiaba mucho con escritores, Jauretche, este, Ernesto Sábato, Borges, otros, este, escritores, ¿no? Y este, bueno, escritores, músicos, Carlos Guastavino, que ha influido mucho en su música, ya en la parte ya madura de él, ya, ya es una, es una música académica, especialmente la parte, las obras para guitarra sola. No está, el Falú que conocemos todo, de la Candelaria, de la, tonada del viejo amor, bueno, que, con Jaime Dado lo tiene más de 60 obras, después con Castillas, Perriguero, este, Álvaro Mancilla y otro. Por eso, y la obra guitarrística aparte. Claro. Obras instrumentales. Por eso vos me sorprendiste cuando me dijiste que él era un autodidacta con la guitarra, porque con toda esa trayectoria lo que menos hubiera pensado que él hubiera empezado a tocar solo. Sí, 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 la parte de guitarra este solo estudió. Él ya, ya vino acá, como te decía antes, como un consumado guitarrista, que empezó a tocar ahí en el famoso salón La Argentina, que está ahí en el centro. Ahí tocó, tocaban todos los guitarristas, ahí tocó Segovia, Agustín Barrio, María Luisa Nido, tocaban todos los guitarristas, que está ahora, que ahora es que se hace para baile, para tango, ¿no? hay orquestas de tango. Y ahí empezó a tocar. Después se radio el mood y después empezaron a salir las giras. Y en esas giras, cuando salieron esas giras, ¿vos todavía eras muy joven o ya empezabas a acompañarlo a él? No, 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 yo, cuando ya salió de gira, ni nacido era. Las giras grandes eran en el 60 y pico. Ah, claro. Obviamente que era nacido ya, pero las grandes giras a Japón, hizo seis giras a Japón. Y la última conmigo, siete giras en total. La última fue en el 92, que fuimos a Japón. Y la última que hice con él fue en el 2000. Y él que... Que fuimos por toda Europa. Él te comentaba algo de Japón o ¿qué te sorprendió a vos también de Japón cuando estuviste vos ahí? Porque la verdad... El público. ¿El público? El público es maravilloso. Mirá que es otro mundo, es otra cultura, este... pero la calidad que tiene ese público, pero la calidad que tiene ese público, realmente admirable. Yo fui una sola vez, fui con él, pero él que tenía experiencia, él dio más de 300 conciertos en Japón, entre todas las giras. Es un numerito. Y haciendo... Es un numerito. Y haciendo más que nada folclore. Sí, sí, hacía su música, su música, su... Hacía, bueno, canto y voz y guitarra sola. Hacía canto y voz y después obras instrumentales. Después, no solo las obras que componía, sino las que arreglaba. Hacía adaptaciones de temas como el Condor Passer, o la Viralita de Williams, ¿qué te puedo decir? Nevando está, que son temas populares. No, ese es de Adrián Batinio. El Villancico, que es un tema popular catalán. El Villancico que hizo unas variaciones que son muy famosas, ¿no? En fin, un artista completo, porque se le dio todo. Es decir, la guitarra, la voz y la composición. Y él también rescataba algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuartelera, él también hizo una... Claro, por eso que él recogía esas cosas populares y las plasmaba en la guitarra, ¿no? Instrumentalmente, ¿no? Por eso te digo obras como el Condor Passer, el Condor Passer, Nevando está, que eran temas populares, y muchas obras, ¿no? Este... Las adaptaba a la guitarra, ¿no? Hacía recreaciones, realmente. ¿Y vos particularmente nunca se te dio por cantar aparte de tocar la guitarra? No, 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 no. Yo todo lo que hice es instrumental. Yo tuve... Yo estudié con María Luisa Nido, gran guitarrista. Después, este... más adelante estudié con otro gran guitarrista, Miguel Ángel Girolet, que murió pobrecito muy joven, hace años ya. Con él, poco. Estudié. Bueno, bueno, no tuve tantos maestros. Estudié con María Luisa y con Girolet, por ahí. Algunas clases con Carlevaro, ahí en Montevideo. hice... ¿Sabés por qué te preguntaba? Porque tenés una voz muy similar a la de tu papá. Y bueno, este... Sí, mi hermano también, que murió hace tres años, pobrecito, tenía así la voz parecida y era muy parecido también. Ajá. Era muy parecido. Genes fuertes tenía tu viejo. ¿Eh? Genes fuertes tenía tu viejo. Y parece parece... Él... Este... Y mi hija parecida también. Pero ahí anda dando vueltas media risca es. Ah, ¿sí? Mira vos. Sí, sí, media... Media risca. Yo quiero que salude, pero no... No, está bien. No lo hablíamos. Este... Bueno, muy típico. Pero bueno, estoy muy feliz con este... Con este día nacional del guitarrista. Que creo que, bueno, que ya está definitivamente establecido. Y eso... Y en honor a él. Sí, 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 sí. Así que es el nacimiento y es el día del guitarrista. Día nacional del guitarrista. Esto es importante porque... Esto es importante porque no está muy popularizado. Muy popularizada la fecha. Y en Argentina... No, 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 pero... Hay mucho. Ahora sí, ahora... Es la primera vez... Porque esto se... Hace un par de... Creo que desde el 2015 está en este... Esto del día nacional del guitarrista. Pero recién ahora lo han hecho... Lo han establecido ya definitivamente, ¿no? Y el nacional del guitarrista. Falú es un apellido sirio, ¿no? Sirio. Sí. Y de qué... De tu papá... ¿De qué generación era ya de sirios acá en Argentina? ¿Cómo este, Juan Manuel? Tu papá... ¿En qué generación era ya de sirios en Argentina? Porque ahí en el norte tenemos una gran inmigración de Siria. ¿De qué generación era? Claro, sí. Si él era... Si el abuelo, si el papá... ¿Quién vino de Siria? Ah, sí, sí. Este... Mis abuelos, claro. Los padres de él eran sirios. Los dos eran Falú. Era Juan Falú y Fada Falú. Ah, ¿de qué eran primos o algo parecido? Y bueno, ahí está la cosa. No sé si eran primos, lejanos. Parece que es un apellido común allá, pero... Y por ahí eran primos. Sí, puede ser. Yo tengo... Sí. Una familia política. Se estila mucho en él. Creo que sí. Sí, creo que en esa zona suele suceder. Yo tengo familia política. Suele suceder, sí, sí. Como los... Sí, sí. Porque es mucha casualidad que sean Falú los dos, ¿no? Sí. 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 Mi abuelo vino primero y después vino mi abuela, pero ya se conocían de Siria. Ajá. Entonces parece que vino mi abuelo primero y la llamó que venga. Ajá. Ajá. Y ahí vinieron, ¿no? Sí, primero vino acá mi abuelo a Buenos Aires y parece que no le gustó mucho esto. Ajá. Y le dijeron que tenés que ir a Salta, que ahí los paisanos, ahí, bueno. Y el clima medio parecido y bueno, y se estableció allá y parece que le gustó. Ajá. Así que bueno, un poco de casualidad que fue mi abuelo a parar a Salta. Ajá. ¿Y tu mamá era de acá, de Buenos Aires? No, italiano ya, nada que ver. Ajá. ¿Pero nacida acá en Buenos Aires o en Salta? Nacida, pero mi abuelo italiano. Así que bueno, soy una mezcla de Sirios y la parte de mi madre mediterránea. Ajá. La mezcla italianos, griegos y vascos. Ajá. Así que estamos ahí. ¿Cómo se llamaba la señora de Eduardo? Mamá Fidelibus. Fidelibus. Aida Nefer Fidelibus. Aida. Que es un apellido griego, ¿no? En realidad griego. Lo que pasa es que han venido, este... De la... Mi abuelo parece que el bisabuelo era griego. Lo que pasa es que, bueno, están todos ahí en la península, está Grecia y tal, y bueno... Este... Y bueno, nació mi abuelo en Italia. Ahí en... En la zona media, ahí en lo que se llama... Este... ¿Cómo se llama? La zona ahí mediterránea, ahí. La zona media... Mataste. Ateza. Ateza es. ¿Sería cerca de Roma? ¿Sería cerca de Roma? No, 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 no. No, no. Es en el centro de Italia, cerca de... Un poco más a sur. ¿Cómo es que...? Bueno, ahora que no me sale. Este que le dice... Cerca de... Cerca de... Vicino Pescara, eh. Pescara, provincia de Chieti. Bueno, italianos. Mamá era muy italiana la forma de ser. ¿Y te acordás de alguna postal familiar? Me refiero a, por ejemplo, cuando tu papá se iba de gira y volvía. ¿Cómo eran los reencuentros? ¿Algo que recuerdes? ¿Que recuerdes de las giras? Sí, pero más que de las giras, de qué pasaba en tu familia cuando sucedían las giras, cuando él volvía y se reencontraban. Y bueno, es que lo que pasa, cuando volvía eran giras largas y nosotros éramos chiquitos y por ahí en Japón se iban como tres meses y cuando volvían decía, ¿y quién somos? Porque estamos como cambiados ya. Qué va. Eran giras largas, por ahí de cuatro meses y volvía y decía, yo no te conozco, a vos le decías. Así que, la parte de, mamá, abruzos, abruceses, abruzos, todos italianos. ¿Y él estaba contento cuando vos agarraste la guitarra? Sí, sí, pero yo agarré más por la parte clásica, a mí me gustaba mucho. Yo, como él escuchaba a Andrés Segovia mucho, y yo, bueno, escuchaba los discos de Segovia y me puse justamente a estudiar con María Luisa Anido, ¿no? ¿Y ustedes eran dos hermanos? Dos, mi hermano mayor, que murió hace tres años desgraciadamente. ¿Y él no era músico? No, no, él era bibliotecario. Un muchacho muy culto, que escribía, leía mucho. Bueno, una pena. Y quedé yo con mi querida hija, Milagros. ¿Venís, nena? Un poquito. Que no es poca cosa. No es poca cosa, es mica, es todo para mí. Nos peleamos. Eso es lo bueno que nos peleamos siempre. Porque yo soy provocador. Y es la que te comunica por Instagram. Y ella es la que me hace estas cosas, ¿no? Porque yo no tengo idea de esto. No quiere decir que sea un ignorante, pero a mí la tecnología mucho no me llama. No, pero lograste un buen cuadro, te digo. Me tenés una buena luz, se te ve bien. A veces uno por ahí hace una charla con una persona que está mucho más entrenada que vos, con las redes sociales, etcétera, y termina no siendo... No, porque hice otros, porque hice videos antes. Entonces pongo la cámara así, o la pongo horizontal. Y tengo la luz acá, estoy en el living de mi casa. Acá está la gata que está pasando. Ahí me la tocó mi hija. Juan José, te hago una pregunta. ¿Cómo surgió el tema del Día del Gitarrista? Ya sabemos que es en homenaje a tu papá. ¿Pero a quién se le ocurrió? ¿Cómo tenés conocimiento de eso? Bueno, esto lo está moviendo hace mucho Jorge Zuligoy, que este muchacho, que le va a hacer el homenaje esta noche a las 21 horas que va grabado. Ah, bien. ¿Jorge Zuligoy? ¿Lo conoces a Jorge Zuligoy? No, no, no lo conozco. ¿Pero qué es hoy? Bueno, este... Es a las 21 horas. Yo después te mando el link. Ok, pero si quisiéramos decirlo... Dos horas, Dugado. ¿Y en qué va por algún canal de televisión? Pero esto va grabado. ¿Y va por algún canal de televisión? Esto no es en vivo. ¿Va por algún canal de televisión? No, no, es un link. Ah, ok. Ah, bueno. Yo después te paso el link. Lo organiza este muchacho Jorge Zuligoy. Que él, que bueno, se ha movido mucho para que sea posible que sea el día... El día del natalicio sea el día del guitarrista. Es el 7 de julio, que es el nacimiento. Claro, claro. Así que recorralos. Bueno, genial. Así lo compartimos desde nuestras redes. Lo compartimos desde nuestras redes. Y yo te mando el link. Van a actuar mucho, guitarristas. Eso va grabado ya. Yo voy a decir unas palabras. Pero eso sé hacer porque me pidieron que grabe algo y puse la cámara. Y bueno, por eso estoy medio canchero con la camarita para ponerla. Hay algunos que me dicen que lo puedo cargar. Es un día muy interesante para rescatar, ¿eh? Porque vos fijate que hay muchísimos guitarristas en Argentina. La guitarra, yo creo que es el... Así como el fútbol es el deporte nacional, creo que la guitarra española sería el instrumento nacional. Y además hemos tenido excelentes guitarristas. O sea que el día de guitarristas, ya dedicado por el nacimiento de Juan Falú, es todo un reconocimiento, ¿no? Eduardo Falú. Perdona, Eduardo Falú, quise decir. Perdona. Sí, acá hay una tradición guitarrística. Han habido grandes guitarristas, ¿no? Abel Fleburí, qué sé yo. Y después lo que están los guitarristas clásicos, ¿no? Roberto Aucel, Ernesto Vitetti y otros que ya fallecieron. Miguel Ángel Chirolé, bueno, tantos guitarristas. Bueno, Irma Costanzo. Irma Costanzo, el dúo Martínez Zárate, Jorge La Banca, bueno, tantos, tantos, Eduardo Eues, que no se me ocurren ahora, pero bueno, Jorge La Banca es mi amigo mío. Pero bueno, justamente esto fue por iniciativa de Jorge Zuliboy, que es un muchacho que canta, folclorista, bueno. Y también Carlos Martínez, que toca a toda la hora de papá. Bueno, nosotros desde la Dirección General de Música lo vamos a promocionar, porque realmente es todo un hito que haya un día de guitarrista. Sí, 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 es importante para mí. Un día muy feliz, porque es el primer año que se le da tanta relevancia a esto. Y además es un instrumento, si se quiere, con una gran repercusión histórica, porque vos fijate que así como cuando uno imagina al gaucho en la pampa y el caballo criollo, bueno, el instrumento por excelencia. El caballo, el gaucho, es un país que tiene tradición guitarrística. Sí, sí. El mismo José Hernández empieza su poema con la guitarra, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compadre de la vihuela, tal cual. Exacto. Hablando de José Hernández, fue otra de las cosas que trabajó tu papá sobre textos de Jorge Luis Borges, ¿no? Claro, claro. Sobre textos de Borges, bueno, de Sábato, muchos, muchos. José Luis Rosales, muchos, muchos autores que... Sí, 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 sí. De Borges tiene La Borgiana y tiene Otra Borgiana, bueno. Tiene muchas cosas. Y José Hernández mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene muchas letras, ¿no? Lo que pasa es que ha trabajado con muchos poetas también, pero fundamentalmente la mayor producción es con Jaime Dávalos. Con Jaime Dávalos. Y Castillo. Otro poeta, otro poeta increíble, ¿no? Y Jaime Dávalos... Sí. Lo que pasa es que es una simbiosis entre los dos. Es una simbiosis, un entendimiento, porque si no hay un entendimiento entre el compositor y el poeta, vamos mal. Porque había una empatía tal, porque Jaime no solo que era poeta, sino que tenía sentido y oídos musicales. Entonces, mirá, Eduardo, hacerme esta introducción, sacale esto con Pablo. Y papá, no, no, el estribillo este, cambiámelo, así era todo, ¿no? También una gran empatía, ¿no? ¿Vos los viste trabajar juntos a ellos? Bueno, los vi juntos, pero no trabajar. No, no trabajar, no. Los he visto juntos, bueno. Y yo era muy joven también. ¿Y dónde se juntaban a trabajar? ¿Dónde era el laboratorio donde...? Bueno, en Salta, en Salta, las primeras composiciones en Salta, y después acá en Buenos Aires, o donde sea. Pero generalmente en Salta, ¿no? La Cantelaria, y todas esas surgieron ahí en Salta, ¿no? La zamba de un triste la hicieron en el cabildo de Salta. Porque Jaime era director del cabildo de Salta. Entonces le dijo, venite, Eduardo, que tengo una letra acá. Y, bueno, y papá fue ahí, se cerró el cabildo y se quedaron solos ahí. Se llevaron sus vinos, sus quesos ahí, y surgió ahí la zamba de un triste, que la hicieron en una noche. Una zamba hermosa, como Romance del Molinero. Y por ahí hacían cosas acá también. No necesariamente toda la producción fue en Salta. Hacían cosas acá en Buenos Aires, cuando estaba establecido Jaime. Las últimas obras que hicieron juntos fue acá. Jaime estaba en Zárate ya. Y también con Atahualpa Yupanqui hizo muchas cosas. Con Atahualpa no, no. Con Atahualpa hizo adaptaciones, por ejemplo, de la criollita santiagueña. Para guitarra sola. No, no, con Atahualpa no. ¿Y don Julio Argentino Jerez? No, no, no. Ese es anterior, no, no. La obra de papá es con Jaime Dabla, Castilla, y después instrumental. De hecho tiene dos suites para guitarra y orquesta. La primera suites que la hizo allá por los 70, o fines de los 60, sí, sí, 70 por ahí. Que la hizo con la caberata baliloche. Son seis números. Carnavalito, bailecito, malambo, estilo, misa chico, bueno, samba. Para guitarra y orquesta. Es hermosa obra. La tocan mucho los. Y la otra se llama suite Nortenia, que ya está concebida para guitarra y orquesta. La primera suite fue hecha para guitarra sola. Y después se le agregó la orquesta. Fue la idea que tuvo el hijo de Sábato, el Federico que falleció. Tuve esa idea de... Porque había sido un gran pianista el hijo de Sábato. Y tenía esas ideas musicales. ¿Por qué maestro no le pone... No le hace un arreglo orquestal? Y bueno, Oscar Cardoso Campo hizo el arreglo orquestal. De la primera suite. Que la grabó con la camioneta de Pariloche. De un lado y del otro lado del love play. Hicieron las presencias de Carlos Guastadino. Que es una hermosa para cuarteto de cuerda y guitarra. Y Juan José, te hago una pregunta. La influencia... ¿Vos sentís que la influencia de tu papá como que desbordó tu familia? Porque tu primo es Juan Falú. Juan Falú es... Alfredo Juan, sí. Alfredo Juan. Pero él también... ¿Vos creés que él se hizo artista de alguna manera influenciado por la figura de tu papá? No sé, no creo. No, 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 no. Alfredo Juan ya tocaba de chico también. Sí. Un poco... La influencia sí está. Pero bueno, Juan hasta que tiene un repertorio que cojones muy bien. Tiene cosas muy bonitas, pero es un folclore más moderno. Es otra cosa, ¿no? No es el folclore de esos años, ¿no? Digamos más. ¿Cómo dicen folclore de proyección? Bueno, es otra cosa, ¿no? Bueno, son... Pero yo me quedo con el folclore de aquellos años, del 60, del 50, los grandes... Los grandes conjuntos, los fronterizos, los chalcheros, los grandes poetas, ¿no? Son más bien... Ariel Ramírez. Son más bien tradicional. Son más bien tradicional para el gusto. Tradicional, sí, sí, sí. Con mucho respeto a mi primo Juan. No, no, por supuesto. No, mirá, justamente hablábamos en otra ocasión, en otra entrevista, de la importancia de la evolución, de los estilos, de los géneros musicales, y que la evolución que, como decía, me dijeron que Atahualpo Yopanqui decía que nazcan nietos no significa que haya que matar a los abuelos. De alguna manera, es bueno que haya una evolución de los géneros, y esto nunca implica un olvido. Digamos, en el tango se vive mucho esto. Todos los vanguardistas del tango fueron muy combatidos. Me acordaba de Piazzolla cuando vos recién decías de la importancia de que el músico se... Claro, claro. ...con el poeta, ¿no? Esa dupla entre Ferrer y Piazzolla fue, digamos, también muy importante. Y fueron los vanguardistas, de alguna manera, crean, todavía se escuchan en las milongas los tangos de Troilo, y lo que más se escucha por ahí es el tango... Sí, claro, es el tango tradicional. Yo creo que son insuperables. Esas orquestas son insuperables. Pero, sin embargo, el ciudadano de los 60 y de los 70 no se siente representado en esos ritmos y en esas letras. Sí se siente más representado en los ritmos y en algunas letras oníricas de lo que fue el tango de Piazzolla. O sea, me parece que también es una manera de mantener vivo el tango, el género original, la mejor manera para mí de mantenerlo vivo es teniéndolo, guardándolo, escuchándolo, pero también dejarlo evolucionar en la letra y en la música. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Lo mismo que en Estados Unidos con el jazz. Una cosa es el jazz de los años 20 y después los grandes músicos de jazz, como Charlie Parker, que han ido evolucionando. Pero yo creo que el folclore tiene que ser tradicional. El folclore del tango es otra cosa porque el tango es más complejo que el folclore. Ya requiere mucho. Bueno, pero muchos dicen que el tango es el folclore rioplatense. Yo no creo eso. ¿El tango es? ¿Es el folclore rioplatense? No, no es el folclore. El folclore es una cosa y el tango es otra. Yo diría que el tango es lo que nos identifica como porteños. Como Gershwin identifica a los americanos. Gershwin es eso. Escuchar Gershwin es... Uno piensa en Nueva York. Sí. Cuando uno escucha a Piazzolla, estoy viendo a Buenos Aires. Sí, pero ya uno... Pero el folclore es más amplio porque representa una parte, una parte, especialmente lo que es la zamba, una región del país. ¿Verdad? Bueno, el Río de la Plata también es una región. Uruguay, Buenos Aires... El Río de la Plata, sí, sí. El tango es un fenómeno del Río de la Plata también. En Uruguay, acá... Sí. Que ha ido evolucionando también. También es cierto que uno lo escucha a Gershwin y se imagina a Nueva York, pero una Nueva York de los años 40, de los años 50, digamos. No se imagina a Nueva York de hoy. Claro, sí, 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 sí. Pero inmediatamente lo asocio con Nueva York o con Estados Unidos, no sé. Bueno, con Piazzolla... Rapsoe en Blue, un americano en París, este... Sí. Y es... Y qué sé yo, para mí es Nueva York. Como Piazzolla, yo estaba afuera y sentí a Piazzolla. Ya estoy en Buenos Aires, estoy en Corrientes. Pero yo escucho a Piazzolla... Yo escucho a Piazzolla y me imagino en Buenos Aires de los colectivos, de esos que tenían la trompita redonda, los taxis... Claro, exacto. Chanditela, Falcon... El policía en la garita... El policía en la garita... Claro, claro. Y a mí me gusta, por eso digo, me parece que es importante que estén todos los tangos en su época, y me parece importante también que hoy surjan tangueros que representen al Buenos Aires de hoy. Es una... Y bueno, lo que pasa es que... Yo me quedo con el Buenos Aires de antes. Ha cambiado mucho esto. Las generaciones han cambiado mucho. Las costumbres. Esta misma tecnología no existía antes. Yo soy, por ejemplo, renuente a eso. A este modo de comunicarnos. Sí, está muy bien todo, pero... Y yo me quedo con lo de antes, ¿no? Todo para mí esto es muy nuevo, ¿no? Es el gran debate que damos las personas siempre, ¿no? De, digamos, siempre hay un gusto más tradicional y otro gusto que busca... Claro, yo soy más chapado a la antigua, como dicen, ¿no? A mí, esa década de los 60, para mí fue... Los 60 y los 70. Bueno, pero ahora todo ha cambiado mucho, ¿no? Yo me quedo realmente con lo tradicional, ¿no? Sí, todos los tiempos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas, digamos. Claro. Yo, hablando de tango, me quedo con el tango de antes. Entonces, más que con Piazola, todo el respeto a mí, ¿no? A mí me gusta Troy, de Ángeles, esas grandes orquestas. Y lo mismo pasa en el jazz. Yo me quedo con las orquestas de jazz desde antes, los famosos directores de jazz. Mugliel Miller, todo eso. Y ahora, ¿ves? El jazz de ahora no... Los mismos americanos dicen que están desapareciendo. Entonces, se esterjivanza mucho la cosa. Eso se llama proyección de jazz, proyección de tango, proyección... Bueno, no proyecten mucho porque ya... Se va a proyectar tanto que se va diciendo del todo. Tal cual. Es tanto proyectarlo. Juan José, es inevitable como los idiomas, digamos. Como los idiomas también van cambiando, van modificándose las jergas. Nosotros no hablamos como hablaba el porteño de los años 40 o de los años 30. No, por supuesto. Cada época tiene su forma de expresarse, ¿no? Pero bueno. Bueno, Juan José, yo la verdad que me quedaría hablando dos horas más con vos, porque además tu papá es un... Y yo no tengo ningún apuro. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Nosotros después esto lo vamos a publicar en YouTube. Y después, es difícil en redes que haya gente que vea una entrevista que dure más de 40 minutos o una hora. Claro, claro. Por eso es que... Pero bueno, muy agradecido por este espacio que me has brindado. Y justamente, bueno, les mando un saludo a todos. En este día, el Día del guitarrista, que me hace muy feliz, ¿no? Bueno, para nosotros es un gran gusto. Y además es un lujo y un honor que nos hayas dado este tiempo, Juan José. Y un gran gusto que nada más y nada menos que hablamos con el hijo de quien motivó el Día de Gitarrista, que es el día de hoy, 7 de julio, y que tenemos que recordar. Así que bueno... 7 de julio. Hoy cumpliría 98 años. 98 años. Y hacerle extensivo también nuestro agradecimiento a tu hija, que hizo de productora, en este caso. De productora. Milagro, sí. Y bueno, quedamos así para el próximo 7 de julio, si te parece bien, para volver a recordarlo. Y a ver si... Bueno, Juan Manuel. ¿Te animás a hacernos un temita con tu guitarra del año que viene? Cómo no, cómo no. Que esté con mucho gusto. Ahora realmente no estoy tocando, bueno. Además que no es muy cómodo tocar así. Muy difícil, no. Y muy difícil porque hay que ponerse el banquito y todo. Bueno, vos también sos un exquisito. Vos también sos un exquisito de la guitarra, digo. Sí, 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 sí. De los que tocan parado, digamos. Sí, no, no. Si no tengo el banquito, no puedo tocar, no, no. No tengo que poner con el taburete, todo hacer toda la... Pero con mucho gusto. Sería bueno hacerlo en vivo. Bueno. Eso sí, en vivo y un concierto que algún día... Lo que pasa es que toda esta pandemia ha cambiado la... Nos ha cambiado a todo. Sí, pero está bueno. Yo te tomo esa invitación que me estás haciendo, ¿eh? Porque el próximo 7 de julio, si la pandemia afloja, sería muy interesante hacer algo en alguno de los espacios que tenemos en el Ministerio de Cultura, la usina... Pero, claro, pero presencial. Claro, presencial, sí, sí. Porque yo prefiero tocar presencialmente que ahora. Totalmente, sí, sí, sí. Es muy difícil esto. No, no, y además esta era una charla, así que no... Lo otro hubiera sido lo anecdótico como para recordarlo de la música, con lo cual no hubiera... Si está bien y si no está también está muy bien. Así que, pero bueno, pero sí, te tomo entonces la palabra para el próximo 7 de julio a ver si podemos... Pero con mucho gusto, Juan Manuel, muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Yo voy a mandarte el link de lo que va a salir a las 9 de la noche hoy. Por favor. Es un programa de dos horas. Que van a ver muchos guitarristas de todos lados del país, ¿no? Bueno. Van a tocar gente de Salta, de Corrientes, del Yaco, qué sé yo, ¿no? Bueno, mandámelo, así nosotros lo compartimos por las redes y podemos convocar al público que va a ser interesante. Bueno, Juan Manuel, te agradezco mucho. Saludos a Viviana, que hizo la... Gran productora de acá, de la Dirección General de Búsqueda. Sí, sí, sí. Viviana y bueno, le mando un abrazo a todos. Gracias. Así que bueno. Gracias, Juan José, por estar. Te mando un fuerte abrazo y bueno, feliz cumpleaños. Igualmente. Para tu viejo. Gracias, gracias. Juan Manuel, muy amable. Un abrazo. Chau, chau. Que estés bien, gracias.